Las partes es para evitar o disminuir la frecuencia de la transmisión del VIH en las mujeres embarazadas, así como disminuir la presencia de sífilis congénita en este tipo de mujeres. Para este tipo de eventos estamos previniendo a las mujeres realizándoles las pruebas de VIH, que las mujeres embarazadas acudan a la consulta médica para evitar la transmisión vertical. La transmisión vertical es la transmisión del VIH y de la sífilis de la madre embarazada a estos niños. Existen aquí en los centros de salud donde pueden acudir a solicitar su consulta para la prevención de estas enfermedades. En caso de que se llegue a detectar a alguna persona con estos problemas, existe un centro especializado aquí, que es el Capacit de Ciudad Juárez, donde se atienden las pacientes embarazadas con VIH y la atención de aquellas personas que tengan también sífilis. Entonces estamos promoviendo para que acudan estas mujeres, que eviten la presencia y la transmisión de estas enfermedades a sus fetos. ¿Tiene datos acerca de estas enfermedades aquí en la ciudad? En la ciudad, bueno, hasta ahorita se están atendiendo nueve personas embarazadas, de las cuales están en control. No se tiene ahorita ninguna transmisión vertical a su niño.